Es una mala noticia para los vecinos de todo el extremo nor-oriente urbano de la comuna de Maule. Nos referimos a Villa Francia, Brisas del Maule, La Campiña y sus alrededores. Hasta este lunes tenían dos servicios de taxibuses entregados por los recorridos 3 y 3B de la empresa Abate Molina. Sin embargo, esta última cambió su trazado. Crece la comuna de Maule, sector norte. Entonces, si ya era difícil, como les digo antes, ahora es mayor el caos porque nuestros hombres también van a trabajar a Talca. Nuestros hijos, los estudiantes, las señoras que trabajan asesoras de hogar. Además, otro problema que se experimenta es la ausencia de establecimientos educacionales, algo que condiciona a buscar opciones en Talca. Es muy complejo el tema. Como decíamos, somos más de 20.000 habitantes que quedamos con esto. ¿Cuál fue el problema? Que fue justo estos días, cuando es el pic de que los niños entran presencial, muchos niños. Como en este sector no tenemos colegio ni liceo, todos dependemos de Talca. Y estamos en el sur de Talca, entonces la conectividad que tenemos, que ya era muy compleja, ahora es casi imposible. En aquel sector solamente seguirá operando la línea 3 y 5 servicios de taxis colectivos. Según los vecinos, no se daría suficiente abasto. Desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones se entregaron mayores detalles acerca del cambio en el circuito de la línea 3B. La empresa señaló acá a la Seremi que necesitaba hacer este cambio de trazado, toda vez que no era económicamente viable. O sea, los vecinos no ocupaban la locomoción colectiva en la línea 3B. Y en la misma zona, por lo tanto, nosotros accedimos a esa solicitud, le hicimos el cambio de trazado, y pensando en dos cosas. Uno, que la línea 3 va hacia el sector de Vía Francia, y además hemos conversado con Taxutal, uno de sus recorridos de Taxutal va a tomar el servicio de Vía Francia que dejaría la línea 3B. El trámite para la extensión del recorrido de Taxutal C desde las colines a Vía Francia fue ingresado, y se espera que se concrete antes del 21 de marzo. Los cambios en los recorridos deben estar justificados, explicó la autoridad. Para poder hacer un cambio de trazado tiene que haber una explicación. No solamente el hecho de que quieran cambiar el trazado, si los trazados se tienen que revisar, y si hay suficiente población, se mantienen. Pero acá se manifestaba siempre el hecho de que no se usaba el servicio. Entonces, como nosotros hemos recibido gran cantidad de quejas por parte de vecinos, creemos que esta nueva empresa que tome esta ruta, esperamos que esta nueva empresa y los vecinos se comprometan a poder tomar esta locomoción, y así poder mantenerla en el tiempo para poder que esto sea exitoso y óptimo. Por su parte, la línea 3B de Abate Molina fue modificada para desplazarse desde Villa Doña Antonia, Avenida Colín, Dosur, Hospital, Avenida San Miguel, Camino Las Rastras, hasta el Barrio Bicentenario, Ida y Regreso. De ese modo, se inicia la evaluación para extender los recorridos entre los restantes 11 servicios de buses urbanos que transitan por la capital regional. Gracias por ver el video.